La OMS ha estado evaluando este brote a toda hora y estamos profundamente preocupados tanto por los niveles alarmantes de propagación y gravedad como por los niveles alarmantes de inacción. Por lo tanto, hemos evaluado que COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia. Reitero, esto es impostergable. Es nuestra última oportunidad de hacerlo y hacerlo ya. Y esto requiere que de manera masiva nos restringamos y nos quedemos en casa. Por eso decimos directamente a la sociedad, a todos y cada uno de los miembros de esta república, quédate en casa. El coronavirus COVID-19 a finales de 2019, un tipo de coronavirus comenzó a enfermar a personas con síntomas a la gripe. La enfermedad se llama coronavirus. El virus se propaga fácilmente y ahora ha afectado a personas en muchos países. Causa fiebre, tos y dificultades para respirar. La infección por este virus puede ser más grave en algunas personas y podría causar enfermedades como la neumonía.